Hola, muy buenas tardes. Os habla José Antonio Ruiz de la Hermosa en vuestro programa favorito Las aventuras de la espada. Nuevamente estamos aquí para hablar de historia. Vamos a hablar de una de las batallas más famosas de nuestra guerra civil, la batalla del Jarama, y batalla complicada, batalla definitiva, en la cual ya se vio claramente quién tenía más posibilidades de solventar aquella guerra, y sobre todo una batalla en la que hubo muchos héroes, muchos héroes conocidos y muchos héroes desconocidos que dejaron su sangre regando aquella zona de la provincia de Madrid. Nos acompaña hoy una persona que es quizá, yo siempre digo quizá, es como cuando me preguntan quién es el que más sabe de tal cosa, yo soy el cuarto que más sabe, porque lo de decir el primero es una tontería, siempre hay alguien que sabe más que tú. Pero bueno, tenemos aquí a Joaquín Serrano, Joaquín Serrano, ingeniero industrial, jubilado, de lo de ingeniero industrial, pero no de lo de la historia. Él se ha metido en este campo complicado que es la historia de España, y más concretamente en la historia más reciente, porque, como digo yo muchas veces, yo me dedico a la historia antigua porque el que me puede discutir lo que estoy diciendo lleva dos mil años muertos, pero sin embargo él está en una zona en la que todavía queda alguien vivo, pocos, pero quedan. Y luego hay mucha documentación. Bueno, pues nada, estamos aquí junto a Joaquín y le vamos a dar la buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Y te hemos traído a ti porque que yo sepa ahora mismo, tú estás indagando, echándole horas, muchas horas. Yo por lo menos te veo en el archivo histórico por las mañanas por fácilmente cuatro o cinco horas, o incluso más, y para todos los días, además, o sea, no que va un día y tal, no, no, es de los que se machacan allí, porque hay gente que escribe libros y bueno, pero no, Joaquín es de los que están allí a pie de obra todos los días, venga a ver libros, venga a ver cajas con papeles y demás. Y bueno, como yo he hablado bastante, pues, vamos a dar paso a nuestro invitado, porque si no, si voy a hablar yo, ¿para qué me lo traigo? Joaquín, ¿nos puedes resumir un poco cuál era la situación militar al final del año 36 y cuáles son las causas para que el ejército republicano se lance a esta contraofensiva del 11 de enero del 37? Bueno, primero hay que ver, además que llegar a finales del año 36, cómo se ha llegado a finales del año 36. El lanzamiento se produce el 18 de julio. A primeros de agosto sale una columna de Sevilla, mandada por el coronel Yahweh, tenis de coronel Yahweh, que hace brigadas disminuidas, las tres columnas de Barrón, Sae de Buruaga, Castejón, para avanzar hacia Madrid. Pero no siguiendo la ruta del Guadalquivir luego de la meseta, sino que se va por la ruta de La Plata hacia Mérida, toma Badajoz, libera o toma, deja libre la frontera portuguesa y se encamina y hacia Madrid. Al mismo tiempo se produce la liberación de los cercados en el Alcázar de Toledo y a primeros de noviembre ya se encuentra enfrente de Madrid. Intentan maniobrar y se atascan en la ciudad universitaria. Quiere ampliar su flanco izquierdo por la carretera de La Coruña y llega un momento en que también se cuentan atascados. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? Maniobrar por el sudeste de Madrid. Para lo cual organiza, mientras se va reorganizando el ejército nacional, la séptima división orgánica, que era la de Valladolid, mandada por Saliquet, se organiza en cuerpo de ejército con tres divisiones de Soria, de Ávila y División Reforzada de Madrid, en sí mismo un cuerpo de ejército, y se lo entrega el mando al general Orgaz, que organiza unas brigadas de vanguardia de maniobra, cuyo mando se le entrega al general Varela. Con esa masa de maniobra quieren intentar maniobrar hacia Arganda, cortar la carretera de Valencia y maniobrar hacia Alcalá de Henares, donde se suponía que se iba a unir con una columna que partiría de las posiciones de Algora en la carretera de Barcelona, entonces carretera de Aragón, que se suponía que iban a ser los italianos que estaban trabajando en Málaga. Málaga cae el 8 de febrero y los italianos pues tardan y tardan y tardan en desplazarse hacia allí. Mientras, ¿qué ocurre? Esta maniobra que tenía que ser para la última semana de enero queda aplazada por las lluvias. Se produce un salto y se toma la caseta de peones camineros de la Cuesta de la Reina. Interviene ahí la única jarca de moros que interviene en toda la guerra civil, que era la jarca de tiradores del Rif, que manda el capitán Sánchez Pérez, la octava bandera del Tercio, todavía no se llamaba la legión, se llamaba el Tercio, heredero del Tercio de extranjeros. Y inmediatamente hacen una cuña desde Seseña hasta la Cuesta de la Reina y es la primera posición que toma porque domina ya la Vega del Jaraba. Mientras, se van acumulando las unidades nacionales a lo largo de la carretera de Andalucía, entre Getafe, Pinto y Valdemoro. El tiempo no se levanta, pero al mismo tiempo Miaja, o el ejército del centro que mandaba el general Pozas, Miaja era el responsable de la defensa de Madrid, organiza una masa de maniobra en la zona este del Jarama para maniobrar en lo que posteriormente sería algo parecido la batalla de Brunete. Es decir, atacar de este hacia oeste hasta Alcorcón, Leganés, y por el norte salir de Torrelodones por ahí para dejar embolsados a todas las tropas que estaban en la carretera de La Coruña hacia universitaria. Esa masa se estaba concentrando ya en el este del Jarama. Entonces, en resumen, la batalla del Jarama que va a ser el choque de las dos masas de maniobra, la nacional y la de ejército popular. Se hablaba antes del ejército republicano. Yo rectifico porque oficialmente el ejército republicano fue disuelto el día 21 de julio. Se constituyó el ejército de las milicias populares y luego ya con el gobierno de Largo Caballero fue Indalecio Prieto el que creó el ejército popular de la república. Entonces yo siempre voy a referir al ejército nacional, el ejército popular. Muy interesante, ha resumido... Como introducción muy rápida, pero bueno. No, no, es que lo breve es y bueno, dos veces bueno. Lo que he llegado a la conclusión es que es una batalla que no dura unos días, sino que es una batalla mucho más larga. Dura tres semanas, ¿no? Tres semanas. Tres semanas. Y que su preparación también es larga. O sea, no es una cosa que se prepara inmediatamente y de repente entramos en acción. También he deducido dos cosas. Una, que básicamente el ejército de milicias... Ejército popular. El ejército popular estaba haciendo una maniobra, el ejército nacional estaba haciendo otra y se encuentran en medio de esas maniobras. Es algo parecido a lo que sucede con la conquista de Noruega. Que los ingleses y los alemanes se ponen de acuerdo para conquistar Noruega al mismo día. Pues algo parecido, ¿no? Bueno, entonces lo que sucede es que, claro, se produce un choque brutal. Porque ambos están tratando de tomar unas posiciones iniciales, seguramente, ¿no? Desde las que atacar a la parte contraria para hacer envolvimientos. O sea, uno va a envolver al otro y otro al uno. Sí. Eso es lo que sucede. Sí, bueno, esa fase previa que he dicho yo, la toma de la Cuesta de la Reina, yo divido luego lo que es la batalla en tres... Son tres semanas. Y yo la divido en tres etapas. Entonces, el ataque nacional con la llegada hasta el río y el detener a tiro la carretera de Valencia. El cruce del río y la creación de la cabeza de puente. El atasco correspondiente, o sea, la defensa que hace el Ejército Popular de sus posiciones. Y el atasco nacional, que no tiene reservas. Y luego, posteriormente, el contraataque del Ejército Popular, cuando ya ha reunido a todas esas tropas que había ido acumulando, y se lanza el ataque. Queriendo estangular los dos extremos. El pingarrón, con Asensio, y la zona de La Marañosa, Coberteras, el espolón de Valencia, Madrid, del general Rada. Si cerraban los dos, dejaba embolsados a las otras tres brigadas. Ah, pues, o sea, pero esa maniobra no sucedió. No, aguantaron. Aguantaron. Bien. Entonces, la primera fase es la concentración de la carretera de La Coruña. Y una vez despejado, primero se toma 100 pozuelos. Y las tres alturas, el Mesa, Valdecámaras y el telégrafo, los tres vértices. Posteriormente, avanzan hacia la fábrica de La Marañosa, el poblado de La Marañosa y la fábrica de gases, Coberteras y el espolón. Entonces, el día 8 ya, la carretera de Valencia queda bajo el fuego de las ametralladoras nacionales. Sí, eso de la fábrica de gases que me has dicho es políticamente incorrecto. Bueno, la fábrica de productos químicos. No, bueno, es una cosa que algún día tendremos que hablar porque España no fabrica gases, ni ha utilizado gases nunca oficialmente. Entonces, es una cosa que algún día hablaremos de esa no fabricación. Pero así constan los diarios de operaciones y en las partes. Bueno, vamos a ver. El tema es el siguiente. Tú me has estado explicando muy bien todo el conjunto de lo que es el teatro de operaciones más que la propia batalla en sí, porque creo que la batalla se centra más en posiciones o en muchos menos kilómetros. Entonces, estaba hablando de un teatro de operaciones en el que se meten incluso varias provincias. Estamos hablando no solo de Madrid. O sea, las provincias limítrofes también se ven afectadas. Toledo. Sí, básicamente Toledo. Quizá Guadalajara también, en cuanto a la reserva del ejército popular. Eso sí. Sí. Que luego los italianos acabarán luchando contra esas reservas, ¿no? Claro. Sí. Otra cosa que yo te iba a decir. Yo he estado en esa zona. No he ido precisamente a ver el campo de batalla, pero sí he pasado por mitad del campo de batalla. Y creo que lo más importante del campo de batalla es precisamente el terreno, el río. Creo que puede ser que el río y el terreno influyese mucho en la capacidad de maniobra de los nacionales. Evidentemente. Los nacionales solo tenían dos maneras de cruzar. Lo consiguieron con éxito porque tomaron los dos puentes que podían tomar, que eran el puente de Pindoque, un puente de un ferrocarril remolachero de vía estrecha, que en sí lo que es la pasarela mide más de 100 metros, pero tiene dos metros de ancho. Por ahí no podían pasar los carros ni las piezas de artillería. Entonces, por ahí pasaron caballería a duras penas y tropa de infantería, la brigada de Barrón y media brigada esa de Boruaga. Al día siguiente, un golpe de mano del tercer tabor de Tetuán toma el puente de San Martín de la Vega. El día anterior se habían acercado los carros Panzer I, habían explotado una de las... Estaba minado el puente, habían explotado una mina y había quedado un agujero en el tablero, pero se podía pasar. Pasaron por sorpresa en la madrugada y tomaron el puente y las trincheras que dominaban ese puente. Entonces, el cruce de la columna de la brigada de Asensio y el resto de la brigada esa de Boruaga permitió tomar el pingarrón. Y asegurar el flanco sur de la maniobra. Porque la maniobra estaba muy clara. La masa de maniobra fuerte la llevaba a Saed de Boruaga, cubriendo sus flancos, el derecho con Asensio, que iba a maniobrar sobre la vega del Tajuña, por la derecha, mientras que Barrón se protegía por la izquierda, mientras avanzaban hacia Erranda. ¿Qué pasó? Que Saed de Boruaga, el primer día pasó media brigada. La otra media brigada la pasó al día siguiente. Pero le tocó maniobrar en la zona de los olivares. Entonces, en esos olivares, pues la visibilidad era nula. Es decir, no se podían dar instrucciones a la artillería en la preparación del fuego. Al mismo tiempo, la concentración de hombres del ejército popular, de las brigadas internacionales y de las brigadas mixtas, pues se iban acumulando, 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 iban reteniendo. Saed de Boruaga fue reforzado con batallones de la quinta brigada de García Escámez. Incluso fue relevado por García Escámez cuando resultó herido. Pero en uno de los contraataques del ejército popular, tuvo que echar mano de cocineros, asistentes, conductores, etcétera, para repeler uno de los ataques. Es decir, el frente era muy, muy, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Muy inestable. Muy inestable, muy inestable y con muchas bajas. Con muchas bajas. Es que, vamos a ver, esto es una llanura, yo entiendo que es una llanura. Hay una línea, bueno, no son montañas muy altas, pero vamos, sí hay una línea más alta, que es donde está el ejército popular de la República, que son los que reciben el ataque. Pero a pesar de eso, toda esa llanura prácticamente el ataque consigue controlarla, por lo que yo he entendido. Sí, a ver, dices, o sea, la diferencia de alturas del pico más alto al pico más bajo eran 50 metros. O sea, la cota más alta era la cota más bajo. Era la cota 700. La cota 700. Varias cotas 700 que hay. Ajá. 695 era el pingarrón, estamos hablando. Ajá. 650 era coberteras al otro lado del río. Sí, pero ya está al otro lado del río. Es decir, esa meseta, ese altiplano, ronda entre 650-700. El primer salto es tomar las barrancadas que caen al río. Sí. Una vez tomados, ya te encuentras en el llano y ahí es donde tienes que batirte. Entonces, claro, ahí es donde están apareciendo batallones por todos los lados. Sí, o sea, vamos a ver, pero los nacionales son los que tienen que subir. Han subido. Han subido. El primer día le cuesta, a Sáenz de Urbaga le cuesta mucho con el primer tabú de la ducemas, donde el capitán, un capitán de unas compañías gana la Cruz de la Ordena de San Fernando y un teniente y una alférez la medalla militar individual y con muchas bajas. Hay días en que tienen 600 bajas. 600 bajas en tenemos muertos. No bajas, bajas, bajas. Hay muertos y heridos. Vamos a aclarar también que bajas son muertos, heridos, enfermos, desaparecidos, prisioneros y pasados. Ah, bueno, sí, porque estamos en una época de la guerra civil en la que la gente se pasa. ¿La gente se pasa? La gente se pasa de un lado a otro. Hay alguno de los partes que habla de cuatro legionarios pasados de la octava bandera. ¿Legionarios? Legionarios. Eso es muy claro, ¿no? Son prisioneros, a lo mejor, en las primeras épocas que van a salir del campo de prisioneros la lista de la legión. ¿Por qué? Porque el tercio va a ser el que va a estar más cerca de la línea contraria. Sí, pero esta gente luego va a tener problemas. Como si le pilla a los fusilados. Fusilados directamente, ¿no? Por desertores. Y luego es un momento de la guerra también un poco delicado. ¿Por qué? Porque los internacionales tenían mala fama en el bando nacional y viceversa. Los regulares tenían mala fama en el bando popular. Y era difícil hacer prisioneros. Era difícil hacer prisioneros. Bueno, vamos a ver. ¿Esta es la primera gran batalla en la que los internacionales, como tú has dicho, dan la cara? No, habían ya cuatro brigadas. O sea, cuatro brigadas, sí. Antes la 11 y la 12 habían intervenido en la defensa de Madrid. Sí, en la zona de la acción universitaria, en la carretera de la Coruña, etc. Pregunta. Pero aquí hay ya la 11, la 12, la 14 y la 15. Sí, o sea, cuatro unidades. No estaban, o sea, tardaron la 15, por ejemplo. Tenía el batallón británico, Dimitro, 23 de febrero y el batallón Lincoln. Pero no estaban todos. El primer día, pues, se interviene, se presenta ahí el batallón británico. Que le tocó aguantar el ataque del primer tabor de Tetuán. Entonces, pues, salen rebotados con municiones distintas. Pensaban que iban de paseo. Y entonces, bueno, empezamos a oír como una granizada. Y entonces la granizada eran las hojas de los olivos que iban cayendo y cosas así. Pero bueno, eso está muy explicado en muchos libros. Salvo que yo no sé si lo cuentan muy bien. Porque, claro, porque si contamos como muertos todos los que dicen que están muertos, ese batallón no existiría en la actualidad. Entonces, si yo cuento todos los muertos que se dan en los libros de las brigadas internacionales, no me cuadran las cifras. O sea, no me cuadran las cifras. Bueno, de todas maneras, lo de los internacionales. Porque la batalla es muy importante, pero vamos a ir desgranando datos. Los detalles. 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 ¿Eso de los internacionales que quedan de Cuenca o de dónde? Lo que ahora en muchos medios de comunicación, mucha prensa, pues un poco así, un poco eso. Para mí es extraña porque no investigan. Que llaman brigadistas. ¿Qué pasa? Los españoles eran brigadistas, las brigadas mixtas. Entonces llaman ahora brigadistas para referirse a los internacionales. En Madrid, entonces, se les llamaba internacionales o rusos. Así de claro. Y además en los partes. Han llegado los internacionales, que vienen los rusos, no sé qué. Así se les llamaba. Entonces, ahora se les llama brigadistas. ¿Por qué? Pues porque hay que llamar, es decir, como la selección española es la roja. Pues bueno, pues la roja, pues bueno. ¿Pero de verdad eran internacionales? Era un pupurri de gente reclodotada por la Unión Soviética y bueno. De cualquier sitio. De cualquier sitio. Porque ahí hay una anécdota, luego hablaremos de ella, acerca de los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. No había chinos, pero que alguien ha hablado de los chinos. Bueno. No, pero es que, cuidado, es que en las brigadas internacionales había españoles. Ya, eso es lo que te quería preguntar. Pues por ejemplo, tienes un ejemplo mi corazón. Un premio nacional de literatura, que es Antonio Güero Vallejo. Era camillero. Sí. O sea, te retiraba las bajas de la 15 Brigada Internacional. Ajá. Y luego, posteriormente, fue comisario político de la 15 Brigada Internacional. No me digas. Entonces, claro, dices, ese señor, pues oye, el año 47 ganó el premio nacional de literatura. Vamos a ver, eso no me cuadra. Pues ahí está. Un comisario político que, siete años después, o ocho años... Premio nacional de literatura. Entonces, todo eso de que, cuando cogían a los rojos y los fusilados... Eso no lo dicen, ¿no? Lo dicen en las televisiones y en los periódicos no lo dicen. No dicen que sigue el combatiente, no sé qué, pero eso no lo dicen. O sea, Güero Vallejo era comisario político en la Guerra Civil. Sí, sí. En el año 47... En una Brigada Internacional. En una Brigada Internacional. Y en el año 47 le dan el premio nacional de literatura. Sí, sí. No estaba afiliado al movimiento, lógicamente. No, entiendo que no. Bueno, de todo hay, ¿eh? Porque hay un programa musical que salió en esta emisora, un programa musical que yo hago, sobre una persona que era republicano. Bueno, primero republicano de izquierdas y luego republicano nacional sindicalista, ¿no? Cambió de... Simplemente porque un día habló con José Antonio I de Rivera y este le convenció. Pero, bueno, estas cosas... Bueno, cambió de ideología porque a alguien le convenció. Pero a mí me da la liger impresión de que este convencimiento es muy diferente, ¿no? No. Este convencimiento es otro, ¿no? Este se mantuvo en su idea. Lo que pasa es que se aprovechó, supo aprovecharse de su premio nacional y, bueno, autor de teatro y de éxito, además. Pues sí, no, no, no. Yo he representado, yo recuerdo de joven en el instituto haber representado a la escalera. O sea, que fíjate si... O sea, fíjate si te acuerdas. Me acuerdo, bueno. Me acuerdo a pesar de los sesenta y tantos años, no digo los tantos para que nadie se asuste. Y, pues sí, cuando yo iba al instituto, al instituto San Isidro, recuerdo perfectamente que teníamos un grupo de teatro, que el catedrático, además, era más bien de Buero Vallejo que de Falange de las Hons. Y este hombre, pues entre otras cosas, nos hizo representar la escalera y fue muy interesante porque es una buena obra, ¿eh? La verdad, sí. Has dicho, has hablado de la tercera edad y demás. Sí, sí. Tú ya sabes que la juventud es una enfermedad y se cura con los años. Y se cura con los años, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Estamos terminando la primera semana de combate? Bueno, no, la primera empieza el día seis, llegan a estas posiciones y viene otra vez, viene otro temporal de lluvias y se paraliza la operación. Se reanuda con el día once con el puente de Pindoque, el doce, el puente de San Martín de la Vega y ya se posicionan las tres brigadas más, tres brigadas de infantería más la brigada de caballería con sus tres regimientos en la orilla izquierda del Jarama. Avanzan hasta los altos del vértice de Pajares, toda la línea de cotas de la Casa Blanca y el pingarrón. Se atascan en la cota 700 hasta que la toman. Cerca de la cota 700 se maniobra el batallón de Tenerife en la compañía de ametralladoras que no pertenecía al regimiento de Tenerife, sino al regimiento de Canarias de Las Palmas, de Gran Canaria. Cerca de los 50. Entonces era el 39, Tenerife 38, el Canarias 39 entonces, figura un cabo de ametralladoras que se asienta en una posición muy cerca de la carretera, enfocando hacia una de las pistas, que recibe el día 15 el ataque de los carros de combate, los T26. Claro, hay ahí también un enfrentamiento de los carros. En los enfrentamientos de carros, los nacionales, el bando nacional tiene las de perder. ¿Por qué? Porque el Panzer I eran unas tanquetas, no dejaban de ser unas tanquetas armadas con dos ametralladoras. El carro T26 iba armado con un cañón de 45 milímetros que estando quieto en una posición, según lo veía venir, los batías perfectamente. Sí, es que hay una enorme diferencia. Para empezar, el T26 es un carro, como tú dices, con una torreta cerrada, mientras que el Panzer I al principio ni siquiera tenía torreta, era como una barcaza y punto. Luego ya sí le pusieron más defensa, pero en un principio era una barcaza y punto. Entonces lo atravesaban los proyectiles. Era más una autometralladora más que un carro de combate, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues hay... Cuéntame eso del cabo alemán. Bueno, el cabo alemán se sentó con su ametralladora, era el tirador de la ametralladora. Un cabo de la mili normal, o sea, venían con sus proveedores, sus muros, porque hay que pensar que también, eso no se dice nunca en los libros, cómo se manejaba una ametralladora Hotchkiss de 7 milímetros necesitaba dos muros, uno con sus bastes para llevar la ametralladora del trípode y el otro para llevar las cajas de munición. Y luego teníamos sargento, jefe de pieza, el cabotirador y los proveedores, y todo estaba reglamentado de cómo se tenían que montar y demás. Claro, y se encuentra que vienen unos carros, y dicen, claro, ellos no habían visto carros. Entonces, dicen, serán de los nuestros, serán de los de ellos, venían, les saludan. Entonces, claro, hasta que se encuentran de repente que los tienen encima. Entonces, bueno, sí se sabía que a los carros había que atacarles con moterías de gasolina. Entonces, bueno, se lanza el teniente Fortos, el cual un cañón lo parte por la mitad. Un cañonazo lo parte por la mitad y se queda allí. Pero empiezan a tirarles con moterías de gasolina, pero un cañonazo le hace saltar la ametralladora con él, y se queda ciego. Sí, de frenamiento de retina. Sí, de frenamiento de retina, se queda ciego. Y entonces, dice, bueno, él recupera los cargadores, eran unos peines horizontales que se montaban por la izquierda, recupera varios de ellos y empieza a gritar. Y, venga, vamos todos, que no salgo, vamos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces, bueno, se le iban acercando mal, le iban dando, él disparaba cielas. O sea, él simplemente tirar, 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 tirar. Hasta que ya, efectivamente, los carros le dicen, bueno, pues estos no se están aguantando, media vuelta y nos vamos. No vaya a ser que nos aparezca el antitanque, que siempre había unos antitanques cerca, y nos tiraron. Se retiran. Entonces, se dan cuenta que el otro no está viendo, que se ha quedado herido y demás. Entonces, lo retiran y entonces, pues el jefe del regimiento que estaba en funciones, que era el comandante Machado, pues le dice, pues he incluido a ti, no sé qué, te voy a proponer para la medalla militar. Bueno, la medalla militar la podía poner el jefe de la columna. La laureada necesitó un juicio contradictorio. Entonces, bueno, hay una escena muy curiosa del desfile de la victoria en mayo del 39 en Madrid, cuando le imponen a Franco la gran cruz, la laureada de San Fernando, no la secia, sino la gran cruz, y están en la tribuna los laureados de la guerra. Y al final del todo, atrás del todo, estaba el brigada alemán con su cruz laureada de San Fernando. Cuando dice alemán, quiere decir alemán apellido. Porque hay una anécdota, cuando ya en el 2007 vinieron unos internacionales de estos para un homenaje y tal, pues había uno que le entrevistaba y decía, sí, y aquí estuvieron los alemanes, porque había un alemán con una ametralladora que nos traía locos y no sé qué de los cuantos. Bueno, el alemán era Antonio Alemán Ramírez, un cabo de ametralladoras de la mili normal. De la mili normal. Vale, nos estamos saliendo un poco del tema, pero me gusta cómo nos salimos. Vamos a ver, tú antes me has hablado de los aspectos curiosos de la batalla del Jarama. Y bueno, pues en la primera semana vamos a ver una serie de aspectos curiosos de esa batalla del Jarama. Porque la primera semana es la que estamos hablando, del 7 al 14 de febrero. Háblame de alguna de esas cosas. Pues por ejemplo, hace unos días venía un reportaje sobre el duende de Gózquez. Creo que fue en un diario, el diario monárquico por Antonomasia. Bueno, pues el duende de Gózquez, vamos a ver, no deja de ser un francotirador. Un diario que no se puede escapar, no sabe esto, y se refugia en el desván de una finca que estaba en la casa Gózquez de arriba. Y entonces, bueno, por una mirilla y tal, pues dicen que tiene una buena punturía. Bueno, de noche, en un sitio donde probablemente no había luz eléctrica, que funcionaría con lámparas de petróleo en esa época, y demás. Frío, había llovido y demás. Pues visibilizando creo que hubiera mucho. Bueno, pues atizó a alguno, y creo que hirió a dos, a dos regulares, hasta que se dio a la once a buscar al francotirador. En la guerra civil hay, los francotiradores o tiradores expertos o estos, tampoco se hacían prisioneros. Lo mismo que tiradores de ametralladores, ni tiradores de ametralladoras, ni tiradores de estos francotiradores. Lo que nosotros conocemos esos, no se hacían prisioneros. Como pasaba con los internacionales y los moros, ¿no? El que dispara una ametralladora no es el que pasa por la esquina. Oye, tira la ametralladora. Hay que saber cargar, apuntar, mantener la cadencia, etcétera. O sea, no es tan sencillo. Con lo cual, pues, si quitabas eso, ya le creabas un problema al enemigo. Sí, indiscutiblemente, el tema está en que el entrenamiento es básico y fundamental. Cosa que sí sucedía con el Ejército Nacional, mientras que el otro ejército tenía mucho, digamos, aficionado. Eso influyó en lo que pasó después. Por ejemplo, en todo el tema de que el Ejército Republicano tiene que tirar de un montón de gente para constituir nuevas unidades y llevarlas allí. Claro, tienes que formar gente desde la base. Sí, pero los llevaron así por las ruedas y caían como mosca. Claro, o sea, lo que no puedes hacer es lanzar con el método soviético. Es decir, venga, a por ellos. A por ellos. Todos a por ellos. Sí, lo que pasa en Krasnivor, ¿no? Y se manda 60.000 tíos contra 10.000. Eso es, dice, los barremos. Pues claro, dices, ¿cuántos caen? Pues todos los que puedas. Todos los que puedas. Entonces, eso pasaba con las brigadas internacionales. Otra cosa que me comentaste, sí, el parón por el mal tiempo. ¿Y después de eso qué pasa? Porque creo que hay algún tema con una bandera del Tercio, el 14 de Febrero o algo de esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, no, el 14, a ver, el 14, el 14, ahí se llama el Día Triste del Jarama. Pero más en la zona de la brigada de Saed de Buruaga, que era la número 2. Entonces, bueno, ahí fallan algunas banderas. El Tabor de la Mejala del Rif, la bandera de falange de Marruecos, ceden algunas posiciones, avanzan los otros y hay que contraatacar. Saed de Buruaga es reforzado con la quinta bandera del Tercio y con el batallón de la quinta bandera y la bandera de falange de Castilla o de Valladolid. Era la primera bandera de falange de Castilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco, como eran refuerzos, los refuerzos se repartían. Es decir, no iba la bandera entera al combate. Se decían dos compañías por allí. Esa compañía de ametalladoras que refuerza era la de ese Tabor. Esa otra compañía de fusiles que llevan allí. Luego, hay que entender tampoco que cuando estamos hablando que la unidad básica de combate era el batallón, no todos los batallones eran iguales. Un batallón aproximadamente eran 750 hombres sobre el papel. Ya empezamos a tener enfermos en retaguardia. La compañía de depósito, los asistentes, los regimientos tácticos que se llevaban a un oficial con los ayudantes, etc. Los cocineros, semileros, etc. Al final te estás moviendo con 500 hombres, como mucho. Pero los batallones de las mejalas no tenían 700 hombres, sino 350. Entonces, el tercer Tabor de la mejala del RIF estaba reforzado con una sección de ametalladoras de Infantería de Marina, que en la Infantería Marina también interviene en el Jarama. Sí, eso lo sabía yo. Precisamente. Y entonces, el capitán Maroto mandó una compañía, había sido teniente de la sección antes, y la sección la mandaba un alférez alumno de Infantería de Marina, que era mapálico Alonso Salgado. Yo nunca había oseído el nombre hasta que lo vi escrito en la hoja de servicios. Entonces, dije, bueno, pues esto es curioso. Dice, pues... Es un nombre verdaderamente raro. Probablemente, tú que has investigado muchos temas de romanos, a lo mejor es algún santo de la época de los romanos. A mí no me suena de nada. Me suena más a algo más posterior, más de la época visigótica. Hay muchos nombres de esos raros de esa época. Y luego, curiosamente, el día 14 de febrero, jura bandera el tercio de Cristo Rey, de Requetés, en Cabeza Fuerte. O sea, Cabeza Fuerte se había tomado el primer día, resulta que ese un tercio, que inicialmente iba a ser de orden y policía para entrar en Madrid, no había jurado bandera. Se habían ido reuniendo compañeras de voluntarios, unos de Álava, de Galicia, de no sé qué, de Logroño, y le dice, pues, a jurar bandera. Me juraron bandera, se fueron a comer, y en el momento de la comida, pues, les cayó un bombardeo, que tuvieron que comer la paella con tierra. Bueno, ¿qué te iba a decir? El tiempo nos come, y nos vamos a tener que ir al medio de la cuestión. La medio de la cuestión, el medio de la cuestión, se llama pingarrón. ¿Qué pasa en el pingarrón desde, además, el 23 de febrero? Fecha emblemática, el 23 de febrero. Sí, ha nacido mi nieto. Felicidades. Joaquín Serrano III. Joaquín Serrano III. A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, el pingarrón, que se toma el primer día prácticamente sin lucha, tiene ya dominado, es la posición clave del frente sur, de la cuña que va a cruzar. Entonces, todo el mundo le pone que los combates van de sudeste hacia nordeste, para africar. No, no, los combates se ponen de sur a norte. ¿Por qué? Porque al sur tiene el pingarrón, tiene el butarrón, y una serie de alturas que culminan luego en Titulcia. Entonces, ahí se van concentrando hombres por una carretera, por la carretera que va de Titulcia hasta Morata de Tajuña, ahí es donde se están acumulando los refuerzos, tanto de artillería como de batallones. Entonces, se llegan a acumular seis brigadas mixtas, más protegido por el norte, por la 15 brigada internacional. Entonces, está oficialmente luego lo que fue la división de Lister, la 11 división de Lister, pero Lister había mandado la primera, pero la primera, veis, que luego fue la décima, la está mandando Rogelio Pando Arguelles. Entonces, esos son los que van a iniciar el ataque. La brigada de Durán, la reconstituida 18 brigada que había defendido 100 pozuelos, también la llevan allí. Es decir, y empiezan a lanzar ataques a lo bestia para posiciones, y qué es lo que hace Asensio, dosificar muy bien las fuerzas. Es decir, tampoco pone los batallones enteros, si aguanta con el batallón de Tabor de Ceuta, que ya el 18 había perdido una compañía, pero con los escuadrones de caballería a pie de tierra. Pero también los escuadrones de un regimiento, uno de cuyos escuadrones estaba en Seseña. Pues yo, investigando esto, digo, aquí siempre me falta un batallón, un escuadrón, porque los escuadrones estaban organizados, los regimientos de artillería se organizaban con dos grupos de escuadrones. Formado por dos escuadrones de sables y una sección de armas automáticas. Entonces, bueno, pues yo siempre encontraba tres escuadrones y la compañía de armas automáticas, dividida en dos secciones, pero me faltaba uno hasta que lo encontré en Seseña. Pues bueno, pues también estaban con menos esfuerzos. Sí tengo un dato que es una lista de revista, porque todas las unidades de caballería fueron recompensadas con la medalla militar colectiva, que es la recompensa que se grababa en el brazo de izquierdo. Bueno, pues en esa lista de revistas, en una lista que dice que quienes tenían derecho a la medalla militar colectiva. Bueno, pues en esa lista, eran el 60% de efectivos los que tenía el escuadrón. Con lo cual, esos trasladados a todas las unidades que habían luchado en la carretera de la Coruña, en la ciudad universitaria, donde fuera, pues se puede superar que el bando nacional estaba con un 60% de efectivos. Que no podía recuperar. Que no podía recuperar porque no le llegaban los italianos, que era su refuerzo. Que se tenían que venir por el otro lado. Entonces, por eso quedaron ahí atascados totalmente. Bueno, el pingarrón, por lo que yo veo, duró desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 7, 8 de la tarde. Sí, hasta que anocheció. Estuvieron constantemente atacando los republicanos y los nacionales ahí aguantando. Y entonces Asensio iba mandando, primero manda dos compañías del batallón gallego, luego manda compañías del primer tabor de Tetuán. Y van subiendo, van subiendo, recuperan. O sea, cuando están a punto de caer las posiciones, llegan esos refuerzos y los recuperan otra vez. Pero claro, en ese toma de edad acá, bueno, Gómez Zamayoa, el comandante del segundo tabor, sufrió 16 heridas. 9 de metralla, 7 de fusil. Entonces, ahí hay una anécdota muy curiosa porque, claro, por cada herida que requería, tenías que ponerte la V de herido en la manga izquierda. O sea, en la manga izquierda lleva bordadas 16 chevrones en la forma de UV invertida en oro. Entonces, en el año 59 vino el general Eisenhower, que ya dejaba la presidencia de los Estados Unidos, vino de visita oficial a España para agradecer a Franco el acuerdo de las bases y demás. Entonces, traía como traductor inmediato al coronel Bertrand Walters, que luego fue director de la CIA y demás. Y bueno, este hablaba un inglés aprendido en Panamá, pero que se lo entendía perfectamente. O sea, un español. Un español, un panameño. Claro, y entonces, lo mismo que en las visitas de los jefes de Estado, hubo una cena de gala en el Palacio Real. Entonces, le presentaron a Zamayoa. Le vio la suerte y dice, oye, ¿y a usted dónde le hirieron, mi general? Con un acento así, muy americano. Dice, pues era el pingarrón. Dice, ¿y pudo tener hijos después? Él confundió el pingarrón con otro. Claro, me parece que el pingarrón en Panamá tenía toda una traducción totalmente diferente a España. Sí, es como la concha en Argentina, ¿no? Eso es. Y luego, curiosamente, hablamos del pingarrón. La finca sobre la que se asienta el vértice del pingarrón se llama La Marañosa. La Marañosa. Que no tiene nada que ver con la fábrica de La Marañosa. Con la fábrica de La Marañosa. Es curioso porque a veces se confunden. Bueno, existe el vértice pajares. Yo personalmente lo he confundido. El vértice pajares, que está un poco muy cerca de donde estaba la casa de la radio. Y luego estaban las casas de pajares, que es de donde después de cruzar el puente de Pindoque avanzan hasta las casas de pajares. Que era la posición donde luego se combate ya directamente con la 12 Brigada Internacional. Bueno, quería yo comentarte varias cosas de lo que he visto aquí. Sí. En estas fechas, por ejemplo, se produce la muerte de Ramón de Unamuno. Sí. Sí. ¿Es cierto? Sí. Sí. Era un hijo dentista que tenía Miguel Unamuno. Era un oficial de una de las compañías de una brigada internacional. De una brigada. De una brigada mixta. De una brigada mixta, pero de los nacionales. No, no, no. Del Ejército Popular. Ah, del Ejército Popular. Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía yo eso. Que su padre estaba en la zona nacional. Sí, ya sabíamos. Ya sabíamos. Habíamos. Habíamos. Habíamos el 31 de diciembre, sí. Y otro hijo más era también oficial de una batería de artillería republicana. Republicana, sí, porque la semana pasada estuvimos hablando aquí de que el féretro de Unamuno, entre otros, lo portó el propio Fleta, Miguel Fleta, el cantante, fue uno de los que lo portó. Es una cosa muy curiosa. Y los hijos de Unamuno estaban combatiendo como oficiales por la República. Uno como oficial de la artillería, y el otro yo no sé si como miliciano o como oficial. O como oficial. Vale, otra cosa que yo quería preguntarte, porque es que vamos, ya estamos como siempre. ¿Sabes? Lo divertido de este programa es mirando, mirar el reloj, y entonces ya voy que no me entero. Uno de los objetivos, entiendo que por parte, por lo menos de los nacionales, para conseguir ese flanqueo que luego cerraría la bolsa, era conseguir el puente de Argandalo. ¿Lo consiguieron? No, yo creo que no. Sí, dominaban con el fuego de ametralladora, pero claro, se pasaba. O sea, no se cortó el tráfico. Por la noche, con los faros apagados, aunque metía ruido los camiones, pero claro, tú bates lo que ves. Si no lo ves, no lo bates. No sabes por dónde andan. El tipo de armas de esa época no permitían otra cosa. Hoy en día... El espolón de Bacia Madrid, hay posiciones de los dos bandos, es decir, posiciones de la 19 Brigada Mixta y de la quinta bandera, no, la séptima bandera del Tercio y del Batallón de Cazadores de Melilla. Bueno, y ahora nos vamos al bando contrario. Por lo que yo tengo entendido, Lister se empeñó en tratar de conseguir el puente de San Martín de la Vega. Claro, por eso atacaba el pingarrón. O sea, él, al principio se me durmió, porque al principio él estaba en la división de Modesto, y lo trasladaron a esto. Se me dio con unas pilindinguis en Morata de Tajuña, ahí lo tuvo que sacar a este Enrique Castro delgado, a punta de pistola. Lo sacó al balcón y dice, venga, ahí le para que le des a la de Mara, pero si no, yo todavía seguía allí. Con su brigada... Disciplina republicana, ¿qué se llama? Entonces, con su brigada había dejado un agujero sin cubrir el frente con el batallón británico. Entonces, por ahí podían haberse colado los nacionales, pero como tampoco se atrevía, porque no sabían lo que dices tú al otro lado de la colina, no saben lo que te vas a encontrar, pues iban con mucha precaución. Tenían que cubrir el flanco, con lo cual no se podían caer en una trampa. Entonces, el pingarrón estaba cubierto. ¿Dónde se combatió después? Pues en lo que se llamaba la Cota 700, que es decir, entre el pingarrón y la carretera de Morata. Esa zona, ahí es donde se estancaron y donde se establecieron las posiciones durante toda la guerra. Eso fue inamovible. Luego se hicieron ya los fortines, líneas de trincheras, sobre todo en el Bando Popular y demás, pero vamos, pero ahí se quedó. Es que la guerra ha cambiado mucho. Yo conozco otra versión un poquito más moderna y en la versión más, o sea, antiguamente tú salías al campo, tenías necesidad de tener unidades de reconocimiento que iban por delante, que iban a morir la mayoría, porque descubrían algo a base de que los mataban. Entonces, ese es el problema del mal llamado el otro lado de la colina. Es decir, ahí hay una colina, no sabemos lo que hay detrás, vamos a averiguarlo. Y cuando llegas arriba, pues te dan, te dan y no te salva nadie. Y así sabes que al otro lado hay lo que sea. Hoy en día, pues en guerras como la de Afganistán, pues tú vas con tu columna de vehículos y alguien te llama por teléfono móvil, curiosamente, que no se usa la radio, sino los móviles via satélite, y te dicen, oye, que 10 kilómetros por delante tenéis tal cosa. Y entonces tú dices, ¿y qué hago? Y dices, no te preocupes, agacha la cabeza. Y entonces pasan unos aviones y te lo limpian. ¿En aquella época los aviones limpiaban? No, muy poquito. Porque yo sé que García Morato estuvo allí. Bien, pues García Morato llegó como una solución de emergencia ante una situación un tanto extraña. Y me explico. Los bombarderos eran nacionales. Eran Junkers 52, pero de la aviación nacional. Aviones eran alemanes, pero no eran de la legión, cuando era nacional. Entonces esos aviones iban escoltados por cazas italianos, los chirris. ¿Qué pasó? Que en una operación, en una anterior, durante los avances, habían derribado un chirri y se había visto que era un italiano, un piloto italiano. Entonces dijeron, ya los pilotos italianos no pasan de la línea del frente. Entonces, ¿qué pasaba? Que escoltaban a los Junkers 52 hasta llegar a la vertical del frente. Con lo cual los cazas daban media vuelta. Y dejaban a los aviones sin escoltar. Entonces, ¿qué pasó? Que, pues claro, costaba bombardear hasta que el 15 derriban a Calderón Gastelo. Capitán Calderón, que ganó la unidad de San Fernando. Eso que trajo consigo, que dice, bueno, pues que Kindelán pidió que la patrulla azul que estaba en el frente de Córdoba, que subiera para arriba. Entonces, García Morato, Julio Salvador y Narciso Bermúdez de Castro vinieron y entonces escoltaron con los cazas italianos. Pero cuando aparecieron los moscas y los chatos, no dieron la vuelta, se metieron al ataque. Los italianos ya habían dado la vuelta, volvieron a dar la vuelta y se metieron también al ataque. Y ese día derribaron ocho cazas republicanos. Y entonces, a partir de entonces, la situación cambió radicalmente. Pero no existía el ametrallamiento al suelo. A lo mejor accidentalmente, creo que hay una ráfaga, pero porque estabas ametrallándolo al avión cuando ibas en la picada. Sí, sí, no había vuelo táctico, o sea, ataque táctico, como existe. Bueno, hoy en día está desapareciendo porque ahora se utiliza otro tipo de armamento, pero existe. Y luego, el Juncker 52 es un avión de transporte, de personal, pero de bombas, pues no creo que llevará muchas formas. No, llevaba muy poquitas formas, por lo que yo sé. Bueno, en el poquito tiempo que nos queda, ¿qué pasó cuando vieron que el pingarrón no caía? Creo que incluso los propios ejércitos, el propio ejército de la República tuvo problemas entre ellos. Sí, el batallón, lanzaron el día 24, la batalla del pingarrón fue el día 23. El día 27 lanzaron al batallón Lincoln, que ya había perdido en una escaramuza unas tropas. Lo lanzaron al asalto, no del pingarrón, sino en la cota 700, y diciéndoles que iban a tener refuerzo de los otros batallones, de las brigadas mixtas, etc. Claro, salieron al asalto, se encontraron con las ametralladoras de la décima bandera de la Legión, y tuvieron 127 muertos. Y entonces, claro, se sublevaron, se fueron atrás a Morat de Tajuña, y ya iban a fusilar a algunos, hasta que vino el general Pavlov. Y entonces, entre los americanos, había uno de descendientes rusos que le explicó al general Pavlov qué es lo que pasaba, porque iban a fusilar a uno de cada diez. Y entonces, este paró los fusilamientos. Bien. Pavlov era el responsable de los carros, la brigada brindada. Sí, pero Pavlov era ruso. Era ruso, sí. Sí, sí. Y por lo que yo tengo entendido, las tripulaciones de los T-26 todos eran rusos. Eran rusos, sí. Sí, 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 sí. O sea, no descaradamente rusos. Como mucho podía haber algún... Es que, a ver, yo tengo... Es una fase que me tocará estudiar después. Porque era una brigada brindada, pero no todo eran carros. O sea, intervinieron alrededor de 50 carros, pero también tenían BA-6 y también los FA-1. Pero claro, eso yo no los he visto en ninguna fotografía ahí. Por eso quiero saber un poco la organización de cómo estaban distribuidos. Ah, pues muy interesante. Pues habría que buscar esas fotos. Eso es lo que yo llamo agujeros negros del Jarama. Que no saben. Bueno, y ya lo que nos tienes que contar es el final. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la verdad? El final terminó por agotamiento las dos. Porque luego, claro, ya una vez que ya no hubo más combates, sí hubo el forcejeo, el paqueo constante y demás. Pero hubo un intento a mediados del 13, 14, 15 de marzo, que tomaron por un lado la casa del Porcal, por el puente del Pindoque, y la loma del Arbolito, que estaba al sur del Pingarrón, hacia el Butarrón. Desde esa loma, con ametralladoras, batían el puente de San Martín de la Vega. Entonces, esas fueron tomadas. Pero fueron las únicas. Y a partir de ahí, el frente quedó estabilizado por el resto de la guerra. Se suponía que ese ataque, de esos tres días, con una unidad, un batallón de Bailén, el segundo tabor de Alucemas y demás, que se iba a ser el refuerzo al ataque por la carretera de Aragón, de los italianos, que habían empezado el 7 de marzo. Entonces, no se movieron, prácticamente. Y entonces, claro, el Ejército Popular se movía por líneas interiores y enseguida acudió al contraataque en el otro lado. Te voy a preguntar ya, en definitiva, y resumiendo, ¿quién ganó la batalla? Nadie. Es difícil. Dice, el objetivo estratégico nacional no se consiguió. ¿Y el otro? El otro tampoco. No pudieron recuperar el río. O sea, que fueron tablas... Yo creo, yo lo pondría así en unas tablas. Más bajas en el Ejército Popular, bajas 9.000, 6.000... ¿Tantas? Bajas, no muertos. Bueno, no, ya hemos aclarado antes muertos y bajas. ¿Y los nacionales cuánto perdieron ahí? Pues sí, 6.000. 6.000 los nacionales, 9.000 los... 6.000 de 20.000, eh. O sea, 20.000, es una proporción muy grande. Claro. ¿Y los otros cuánto eran? Era el 40.000, el doble. Pues no está mal tampoco la cosa. El doble, por lo menos. No está mal la cosa. Fue una batalla dura y como muchas grandes batallas, hubo muchos héroes. Ya hemos hablado de alguno, como Alemán, Zamayoa, etc. Y, bueno, pues me está enseñando ahora Joaquín una serie de... Un anexo que tiene aquí preparado, donde habla de Mariano Gómez Zamayoa, Joaquín García Morato, José Calderón Gartelu, Pedro Janariz Perís, Antonio Alemán Ramírez, Lorenzo Benítez... Y el otro soldado del primer tabón de Tetuán. Sí. Que también resultó de la laureada de San Fernando. Y, bueno, y la primera compañía del segundo tabón de fuerzas, del grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta. Todos estos fueron recompensados con la laureada. Con la laureada de San Fernando. O sea, estos son los héroes reconocidos. Y luego medallas militares, pues hubo también otras. Pues normalmente una proporción 2 a 1, 3 a 1 suele haber. Alemán y Zamayoa tuvieron también la medalla militar. Por acciones diferentes. O sea, sí, porque yo hice una pequeña biografía alemán en su momento. Y a la gente le llamaba la atención. Oye, ¿cómo es que tiene la laureada y tiene la medalla militar? Y, bueno, es que Antonio Alemán Ramírez era mucho Antonio Alemán. Y lo más curioso es que cuando le hacen el juicio contradictorio, y ya con esto terminamos, aunque ya no es de la batalla de Jarama, descubren que es un desertor. Eso no lo sabía esto, esa anécdota. Resulta que Antonio Alemán, el 17 de julio, está de cabo de guardia en su regimiento. Entonces piden voluntarios para ir a la península. Él se ofrece y le dice, no, tú estás de cabo de guardia y no puedes irte. Entonces cambia la guardia con otro compañero y ya se va con los que se van. Entonces, cuando hacen luego el recuento de gente y tal, falta Antonio Alemán y lo ponen como desertor. Y, bueno, pues él se viene a la península, está aquí toda la guerra. Y cuando lo hacen el juicio contradictorio de la Cruz Laureada de San Fernando, es cuando descubren que era un desertor. O sea, había desertado en Canarias y acababa de ganar la Cruz Laureada en la batalla de Jarama. O sea, que todos los desertores ojalá fuese así. Bueno, pues nada, con esta pequeña anécdota de Antonio Alemán vamos a terminar el programa. A mí se me ha quedado cortísimo. Me he quedado con miles de problemas que me gustaría que me resolviesen. Y que además, todas esas dudas, problemas, dudas y demás, me voy a estudiar a fondo todo. Me dan una cantidad de material aquí. El amigo Joaquín que nos podéis hacer una idea. O sea, entonces yo ahora me voy a preparar un listado de preguntas. Y en plazo, Joaquín, y quiero que me responda ahora a que venga el mes que viene a hablar con nosotros otra vez. ¿Vale? Vale, pues entonces, hasta el mes que viene.